Vale, ¿dónde encuentro PMCs aquí? Yo creo que por la derecha, ¿verdad? Si quiero matar PMCs ¿No por la derecha? Yo creo que sí, ¿no? En vez de ir a rogues Pero es que me gusta Estar en desventaja de altura No, ir por aquí es una troleada, ¿no? Por todo el puto medio Voy a morir insta, ¿verdad? ¿Vean play? Oh my god, he visto a uno Mierda Vale, obviamente no le quiero rushear, gente, ¿vale? Lo que quiero es subirme Estaba ahí, ¿eh? ¿Verdad? La pregunta es, ¿cómo se me ve desde allí aquí? O sea, quiero decir, si alguien se asoma ahí, ¿cómo se me ve? ¿Se me ve mucho? ¿Se me ve poco? ¿Estoy camuflado aquí? ¿Imposible? ¿Estoy camuflado? Hostia, cago aquí, tío Voy a morir, oh my god, salde aquí a Antonio Oh my god, salde aquí a Antonio Tío, quería campear Path to Shoreline, ¿no? Pero es que... Ya, ¿por qué no he venido aquí, tío? Si tenía buen respawn para Path to Shoreline Soy imbécil, ¿verdad? Ya, ya ahora no tengo el propital Hostia, me estoy sangrando, what the fuck Ya ahora no tengo el propital, ¿sabes? ¿No quita el life bleeding esto? Los goonies, ¿qué son los goonies? ¿Goonies? ¿Los goons? ¿Están aquí? ¿Por qué? Me rushea Gente, le toca el no-scope, good luck I'm, I'm I'm, I'm Keep talking Keep talking Keep talking Tendría mierda de chaleco seguro Pero si le he dado en toda la cabeza, bro Eh, tenía nada para las buenas Oh, si viene el amigo, ¿eh? Come, come here No te vas Hostias Hostias La que me estaba cayendo He matado a dos, ¿eh? He matado al segundo y lo he matado, ¿eh? Ya lo digo yo que lo he matado Ya lo digo yo que lo he matado Si mató al tercero Es una hinchada histórica, ¿eh? ¡Fuuu! Eh, me quedan solo uno para misión Mato al último escopeta y me la pela Con AP-20 Hostia, me voy a matar al último escopeta Y le voy a rushear, ¿eh? Me voy a llevar un Golden Star Una vaselina Y me la voy a tirar nada más a empezar Vale, me queda un player para matar Voy con la escopeta AP-20 Voy a rushearlos, me la pela Voy con todo ¿Es donde tengo que ir? Vale, aquí a la derecha, ¿no? Voy a gritarles Voy a que me lo encuentre a una altura decente Es el piolín, es el piolín Es el piolín, chat Es el piolín, chat Este tío es el piolín, ¿eh? ¿Ha dicho algo? Es el piolín Lo sabía Ah, es que lo sabía Lo sabía Porque iba con la camiseta Bro, bro, pero ¿Por qué me nipea Y encima siempre lo tengo al lado, tío? Bueno, es que siempre me nipea, tío Pero siempre aparece a mi lado ¿Cómo lo hace? Tiene chetos o algo, ¿eh? No sé ahora qué hago, tío Le ha hecho la misión Nada, voy a rushear a la peña Bueno, chalets Que tiene que estar por aquí la gente Me ha asustado un montón, cabrón Holy shit Me ha asustado, tío Hostia, me he cagado, ¿eh? Bueno, he hecho la misión ¿Qué aritos le ponéis a la Voodoo? ¿El OABPS? ¿O el Nightforce? Es que este hace menos uno ergonómics Y el de treinta No, menos uno Este Este es menos uno Es lo mismo Y este es mucho más barato El OABPS Pero bueno, voy a poner este Porque el otro día Hijo un tío que es mejor por algo No sé por qué me dijo ¿Por qué es mejor el NF30 milímetros Que el otro? No entiendo No levanta la mira, ¿en serio? No entiendo No es tan cara, ¿eh? Ha costado 200k el arma, ¿eh? Para ser, como decir La mejor arma Me ha costado 200k máximo, ¿eh? Oh, no El respawn de la muerte No, no, no Me he hecho un arma Que es la mejor del juego Han dicho En plan, es la arma meta ¿Qué coño ha pasado? ¿Habéis visto? ¡Lol! Se pulga con la pared Y puedo hacer Ampliación extra Vale, voy a relax Que grande, tío Un puto cívolo Con esta sala ¿Qué es lo que me va a pagar? ¿El escape o el raven? Vale Vale, entonces Tengo que coger Matar los snipers Deptor Eso sí sale Allí hago esa Y salgo por expo checkpoint Voy poco a poco, sí Voy poco a poco Hostia, dos pepcos de misión, cabrón No sé si me mola mucho Tener la visera esta, ¿eh? Vale, protege tres Uf, mazo de tiros, ¿eh? Protege tres Tiros a la derecha Y la salida de la bengala, ¿eh? Aquí hay Y el sniper disparando A cooldown Hostia, cuidado Esta raid, ¿eh? Es raro, ¿eh? Que estuviese el sniper vivo Con tantos tiros por aquí A ver si está la llave Hostia, ¿eh? Hostia, si quieres jugar después de esta Esto es caro, ¿eh? Mira, uno del chat ha dicho Antonio, no encuentro laul Lo ha dicho antes Es que un paquete, cabrón, ¿eh? Va a ser en el expo checkpoint Ya veréis Se va a repetir lo de Manute Sí, sí, sí Está cayendo Miradlo, ¿lo veis? En el puto expo checkpoint Otra vez No, no, no Es en mitad de la calle, loco What the fuck Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Me voy a matar aquí, ¿eh? Están campeándolo por ahí Cuidado, ¿eh? Tengo que analizar todos los puntos Voy a meter aquí ¿Puedo ir por la espalda, gente? Hay un tío aquí, ¿vale? Pero, es que no es el mapa Yo puedo entrar por esa ventana Y el tío está adentro Es que no sé dónde está ese tío Este es el que he escuchado, ¿eh? Mamá Mamá, ¿cómo va? El José Maeste, ¿eh? El José María, ¿cómo va? Mamá Pero que tiene todo esto de sintique, ¿eh? Se la ha traído todo esto Está haciendo el transit, yo creo, ¿eh? Hostia, pero que va full comida, ¿eh? Una inteligencia Qué rico Hostia, el chaleco Este es el tocho, ¿eh? Buah Y un paracord ¿Tiene el red level? Sí Sí, sí Este está haciendo el maratón, ¿eh? Pobre chaval, loco Le he hecho todo el lío, ¿eh? Le he saltado por la puta ventana Me da pelado Pua, qué locura Todo lo que llevo, cabrón Estoy trolleando Gente Estoy trolleando, gente No tengo el paca puesto Buah, ese paquete de ayuda Es muy tentador, ¿eh? Tío, tío, tío Gente, no me he puesto el paca, tío Qué trolleada Para matar players Tengo que matar a 10 players, ¿no? Con un paca y un casco verde Vale, ¿creéis que...? ¿Cuál es la play, gente? Tengo la salida de Pinewood Hostia, si la tengo Hostia, si la tengo, si la tengo Gente, me voy aquí Vale, extraigo, gente Extraigo Extraigo, ¿no? El paquete que le den por culo, ¿no? Voy a extraer Tengo la salida justo aquí Histórico No habrá alguien, ¿no? Campeando Tío, tengo el paquete de abajo, loco No puedo cogerlo Me voy así, ¿no? Buah, pues si lo sé Me llevo los cargadores del tío En verdad Bueno, igual Me voy así, chichis Ya, a ver Es un paquete de free Pero es que no tengo más espacio, gente Me voy a ir Qué locura de raid, ¿no? O sea, he entrado con muy poca expectativa Tengo que matar snipers Matar a players con el paca Y el gorro Y el casco verdecito Y ya está Pobre Jazz, ¿eh? Me estaba haciendo la... Buah, buah ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!